Tarta crujiente de almendras Lo primero que vamos a hacer es la crema de achicoria Hemos puesto la nata a calentar y hemos añadido a infusionar la achicoria Lo hemos dado a un hervor y lo hemos apagado Tenemos aquí la gelatina a remojo para que vaya diluyendo Tenemos las yemas y el azúcar El siguiente elemento es una mousse de chocolate o crema de chocolate Lo siguiente será hacer la galleta de almendras Que nos hace falta azúcar glas, harina de almendras y maicena Y unas claras que hemos batido antes El resultado serán estas galletas de almendras Ponemos las yemas dentro de este recipiente Añadimos también el azúcar Lo trabajamos Mezclamos bien Añadimos la nata que hemos infusionado con achicoria y colamos Mezclamos Mezclamos Ponemos a calentar Hasta que nos coja una temperatura de 70 grados Cuando llega a 70 grados retiramos del fuego Y añadimos las hojas de gelatina Y mezclamos bien Dejaremos fuera de la cámara un poquito hasta que pierda calor Y luego meteremos al frigorífico durante dos horas hasta que coja cuerpo Y nos quede como si fuese una mousse A la galleta de almendras El azúcar glas ponemos Trabajamos un poco para quitar grumos Añadimos la maicena Y la almendras Mezclamos Bien Y ahora añadimos Las claras montadas Mezclamos Hasta que se haga Para que se haga la masa Ha reposado Y vamos a hacer las galletas Vamos a añadir así Hay que recordar Que siempre al hacer La cantidad Luego en el calor del horno Se expande Queda cremosa Y lo vamos a meter al horno A 170 grados Durante 5 minutos Para montar el plato Tenemos aquí la galleta De almendra La crema de chocolate O mousse Y la crema de achicoria Luego tenemos Cacao Azúcar glas Y unas flores Y también terminaremos el plato Con un poco Con un poco de crema Helada de chocolate Vamos a montar Ponemos la crema La chicoria La galleta La galleta La mousse O crema de chocolate Tapamos Haciéndolo muy lojas Ahora vamos a ponerle Cacao Azúcar glas Y terminamos Con la crema helada De chocolate Y un toque De flores Comestibles Y listo ¡Gracias!